Seguimos paseando por las alegres y coloridas ferias de nuestros pueblos del Táchira. En el camino nos conseguimos con las ferias de Cordero, municipio de Andrés Bello, donde también celebraron con misa en honor a la patrona, la sesión solemne del Consejo Municipal y la alcaldía con su alcaldesa Novia Criollo, la elección de la reina donde resultó coronada Margeilis Ortiz, la tradicional cabalgata, la novedad con los emprendimientos de las mujeres laboriosas de este municipio turístico del Táchira, los juegos tradicionales y deportivos. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Cordero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! Y con la otra de la cinturita, ¡y a dar una huelzcita! A ti que guardaste en tu vientre tu olor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar Hoy por ser Dios de tus santos, yo te canto, Madre mía Te regalo esta canción y un ramillete de flores, Madrecita de mi vida ¡Aquí fuerte la huya de las barras! ¡Ahora sí, vamos! ¡Ahora sí, vamos! Nos encontramos aquí al famoso Víctor, Víctor Pérez Estamos grabando para Paseando Ando, cuéntenos, ¿cómo ha estado la feria? Bueno, bien, ha sido después de 40 años, se da este paso importantísimo Para el rescate de las ferias La recibida ha estado excelente, muy bien ayer, por ejemplo A pesar de la lluvia tan fuerte que cayó, la gente respondió, disfrutó Inclusive allí como una buena feria, la gente inclusive bajo la lluvia bailó, disfrutó Estuvimos allí la presentación de los muchachos de Turén Con sus tambores, bueno, ha sido importantísimo Con el favor de ellos en la Santísima Verde que para el próximo año Bueno, se programen más cosas, más eventos Pero este paso que se dio por parte de la alcaldía De la alcaldesa Nubia Estreollo, de todo el equipo que la acompaña Con el apoyo del comercio, del gremio de los decoreros En este caso, la emisora de radio Pues esperamos que se cierre con broche de oro en el día de hoy Y bueno, empezar a trabajar para el próximo año Bueno, estamos conociendo, paseando, ando aquí en el Mercado Municipal de Cordero Donde Bárbaro Palacio, por cierto, un hombre artístico Está preparando la famosa solterita Y la cual quiero les asiento en buscar ¿Cómo se prepara la barba? Mi nombre es especialmente con una galleta, una crema y leche con el sal Gracias, muchísimas gracias Y gracias a esta cuenta Muchas gracias Muchas gracias 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 Muchos que son los consentidos de la casa La procesan artesanalmente hoy nos ha ofrecido para mostrar lo que somos capaces en el Táchira de hacer artesanos con espíritu, con carisma, con altruismo que hoy en el Mercado Municipal de Cordero mostrando lo que hacen. Paseando alto hoy con una novedad desde el Mercado de Cordero. Una peluquería que está brindando atención a todos los que vienen a hacerse su reflejamiento. María Contreras nos va a hablar del esfuerzo que hizo la comunidad de este sector de Llano de la Cupa de Álvaro. Aquí ellos se iniciaron de la mano de la alcaldía para poder seguir ofreciendo sus productos en el Mercado Municipal. Bueno, pues esto fue decisión de parte de la comunidad, de la alcaldesa, de que se abriera el mercado para volver a empezar de nuevo, a activarlo. Excribimos un grupo de personas, hacer el mantenimiento y como pueden ver, empezamos a vender noticias de soltar, poco a poco, ¿no? Porque esto no es fácil volver a empezar de cero. Pero sí, para todos mis compañeros, yo creo que se captó desde todo el mundo y que sigamos guerreando y que haya más gente que se una a nosotros, pues. Bueno, y el tradicional mondongo que nunca puede faltar en la feria y en los pueblos de Itachi. ¡Listo! ¿Cómo está ese mondongo? Cuéntenos. Ya la voy a tratar. Déjame probarlo. ¿Para tanto? Sí, sí, sí. Esa mano que tiene el solaje y la seleccionadora. La carne en barra tampoco podía faltar. Aquí la tenemos. Un asadero tradicional. Construido en un barril. Un barril en un lámido. Está mostrando el amigo José Vicindo Criollo, miren. Qué tremendo pedazo de carne quesito que estamos observando. Vamos a probarla. En las canchas de bolas criollas de aquí de... De incluso si es la montaña. Un club hermoso del municipio André Bello, aquí específicamente en Cordero. Nos encontramos con la alcaldesa, quien ha rescatado la feria después de 44 años. Nubia Criollo. Nubia Criollo. Bueno, miren. A la gente emparrandada. Muy hermano. Esto ha sido un éxito. Porque desde que nos juntamos con la presentación de las niñas de 5 hermosas muchachas. Bueno, ahí empezó el 13 de mayo con todas esas actividades. Y luego vino la carrera turística. Y luego vino la de Pique Jalguero. ¡Ay, ya, ya, ya! En el municipio pues teníamos 44, pero es a 5%. Y bueno, ahorita, hoy lo estamos haciendo. Y gracias a ustedes a este programa Paseando Ando. Para que esto sea visto por todo el Estado de Sáchira y que fuera de él. Saludos para mi amiga Aire. Y bueno, esperamos la pronta visita que nos entreten. Que se hagan otra actividad porque queremos respetar el turismo a través de las forzadas que existen en el municipio. ¡Gracias!